¿Cómo se divide el 30% de ventas? ¿No? Queda para los insumos de la cooperativa, guantes, desengrasante industrial, la ropa de seguridad, alguna herramienta. ¿Y es una venta importante en dinero? Sí, son ventas. Son ventas importantes. ¿Dónde se venden allá? El comprador es de la zona de Pilar, ahí debe estar la industria, la verdad no sé el destino final. Claro, el camión va a Pilar, digamos. Se va para el lado de Pilar, sí. ¿Y camiones de este tipo, cada cuánto salen? Estamos haciendo dos camiones por mes. Ah, bueno, es importante, ¿no? De este tipo y cartón también, sí, sí, sí. ¿Se sabe más o menos la cantidad en kilos de basura que el vecino arroja entre todos? En promedio por vecino se calcula que es un kilo doscientos, un kilo trescientos. Acá en Sarmiento la cuenta que hicimos el año pasado nos daba que estábamos tirando casi tres kilos de basura por vecino. Nosotros todos los días, ahora no recuerdo bien el número, pero estamos recibiendo más de 20.000, 25.000 kilos de basura. ¿Por día? Domiciliaria, por día. La del camión recolector, más o menos 25.000 kilos. Me imagino para diciembre, para la fiesta, un poco más, ¿no? Un poco más, ahora sale mucho plástico, mucho material recuperado por las fiestas que pasaron, las vacaciones. Ahora febrero va a bajar un poco seguramente porque también se va mucha gente. Pero bueno, eso solamente de domiciliario. Después tenemos el particular, tenemos la rama, tenemos los neumáticos fuera de uso. Estamos más o menos en 500 toneladas mensuales de residuos. ¿En total? En total, con todo. ¿Es mucho? El escombro, la chatarra, la goma, la rama. Es mucho, ¿no? Es mucho lo que se está trabajando. ¿Y en la planta los muchachos trabajan bien? Sí, 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 por suerte están trabajando bien, hay un equipo estable, conforme, nosotros también estamos conformes con el laburo que están haciendo. La verdad que es para sacar el sombrero y felicitarlos todos los días porque el trabajo no es fácil del planta. No cualquiera viene a trabajar con persona. No cualquiera viene a trabajar, no. ¿Y vienen todos los días y le ponen la onda? Vienen todos los días, tienen las camionetas para ir a buscarlos y llevarlos porque es lejos. Sí, con un gran esfuerzo como todo el mundo que trabaja que se levanta todos los días. ¿La camioneta los va a buscar a determinado lugar? Sí, se pasaba casa por casa pero ahora tienen puntos de encuentro que le hacen más fácil el recorrido a los choferes también y en menos tiempo. ¿Y a la vuelta se los lleva también? También, se deja en el mismo punto. Siempre los sueldos uno aspira que sea un poquito más, ¿no? Y siempre, nunca nos van a alcanzar los sueldos, más con la inflación que hay, a todos nos está haciendo pelota eso. Claro, casi 100%, es mucho, ¿no? Hay que hacer presupuesto, hay que tratar de ver lo que uno gasta para no quedarse corto a fin de mes. Cuando llegamos vimos la una, no sé si está bien dicho la una. Sí, es un espejo de agua. Un espejo de agua. Sí, sí, sí. Que es bastante, para aquel que no conocía, como en el caso nuestro, es imponente verlo, ¿no? Es imponente, es muy profundo, creo que tiene aproximadamente más de 50 metros de profundidad eso. Sí, sí, y ahora el domingo 5, el domingo 10, se hace el triatón, sí. Se va a cortar, aprovecho, se va a cortar los dos accesos al RCU, así que todo vecino que tenga programado venir el domingo no va a poder llegar. Les pido que vengan el sábado o ya lo dejemos para el lunes, que vamos a seguir trabajando con normalidad, pero el domingo está cerrado el acceso. ¿Ese lugar estuvo siempre? Ese lugar estuvo siempre, estuvo trabajando Vialmani ahí, se construyó la ruta con toda esa tosca que falta ahí, y después la napa la fue llenando. Una vez que dejó Vialmani, tenían tres bombas para sacar el agua y poder extraer tosca. Una vez que dejó, que finalizó la obra, se empezó a llenar, 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 y ahí llegó a este nivel. ¿50 metros tiene? Sí. Es mucho. Sí, es mucho, sí. Se va a utilizar para el triatlón, el agua que nos faltaba, ¿no? Bueno, se va a usar para el triatlón. Después, la idea que tenemos como proyecto es utilizarla deportivamente también, seguirla, continuarla. Bueno, eso está en el aire todavía, pero hay que darle, queremos hacer eso, queremos explotarla deportiva y turísticamente. Que vengan los chicos a meterse, que he tenido que sacar algunos, también concientizar, de que si no hay guardavidas, si no hay nada, y tiene los carteles de prohibido el acceso, es porque todavía no estamos preparados para que puedan meterse. Pero sí queremos hacerlo. Y que esté cerca de la planta o de la basura que se tira, ¿no le afecta al agua? No le afecta. En realidad, la idea es tratar de demostrar que no es más un basural, que es una planta de residuos de reciclado, donde recuperamos mucho material, y que se puede convivir tanto un área deportiva como un área de residuos. Ya me imagino algunas carpas más adelante, a lo mejor, ¿no? Algunas carpas, los guardavidas, sí, 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 sí. Sombrillas, habría que hacer algunas. Mirá vos. Estaría bueno eso, hacer deporte acuático estaría muy bueno. El río que nos faltaba, o el espejo de agua que nos faltaba, ¿no? Un espejo más de agua, sí, 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 sí. Qué lindo. Me imagino cuando esté en condiciones, cuando el municipio decida que ya se pueda abrir a la gente con guardavidas y todo. Es una idea hoy, a ver, no es ninguna promesa, yo por lo menos no estoy acostumbrado a prometer algo que no sé qué. La idea está, el lugar está, están todas las condiciones dadas, pero bueno, eso también lleva tiempo y lleva su costo, me imagino, que lo va a hacer seguramente obra pública. Hablamos con el intendente la semana pasada y él nos contó esto, que se va a utilizar, que está bueno, que el agua está buena, que es un lugar muy lindo. Y cuando pasamos lo vimos, ahora vamos a firmar un poquito. Sí, el agua está limpia, gracias a Dios, se nota el laburo de... Es muy difícil acá, porque cualquier cosa que sea remolina te desparrama mucha bolsa del mismo proceso del trabajo del RCU, que es abrir esa bolsa. Si ahora se levanta un remolino, es muy probable que nos traiga bolsa, pero bueno, ahí está el trabajo nuestro también de ir juntando. Tenemos gente en el predio manteniéndolo y el objetivo es que no llegue tampoco al agua. Una más, Ale, ¿hay un porcentaje que se ha calculado en tanto por ciento se recupera de la cantidad de basura que ingresa aquí? Hay un, sí, tenemos casi un 60% de material recuperado. No solo en lo que es botellas y vidrios, sino también en los neumáticos fuera de uso, que esos son muchos kilos también. El escombro que hoy lo tenemos acopiado aparte, no solo en lo que llega a domiciliario, sino del total. Las ramas que podemos hacer atados de leña, social, sí, es casi un 60%. ¿El que necesita, por ejemplo, escombro, puede venir a comprar aquí? Puede venir, sí, 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 puede venir. Y tierra negra también, sí. Bueno, se trabaja bien, entonces. Se está trabajando bien, se está trabajando bien. El objetivo este año es llegar al 90% del material recuperado, que lo vamos a lograr si entre todos podemos separar el orgánico. Esa parte que nos falta es que el vecino tire el orgánico separado, para nosotros poder trabajar un compost acá limpio y que pueda volver a la ciudad. Y es más rápido, me imagino, de esta manera. Sí, es más rápido, sí. Sí, es mucho más rápido y con eso estaríamos llegando al 90% del material reciclado. Qué bueno. La última, ahora sí. Un mensaje para el vecino que te está viendo o escuchando por radio, con respecto a lo que decíamos de venir, de hacerse amigo de los perros que están aquí. Sí, nosotros, bueno, estuvimos siempre a disposición del ciudadano, del vecino, con las puertas abiertas. Hoy lo que largamos es que los martes y los jueves se puede venir, de 15 a 18 horas, y los fines de semana de 8 a 11 o 12 del mediodía, para que todo el vecino poder concentrarlo y poder dedicarle ese tiempo también. Así que vamos a estar esos días esperándolos, al que quiera venir como voluntario, para visitarlo, para ver algún animal, para... recibimos también opiniones, no hay ningún problema de mejoras, de qué se podría hacer. También estoy dispuesto a escuchar al vecino, sí, sí. Ayer, muchas gracias. No, gracias a ustedes y, bueno, los resultados están a la vista. Yo no puedo agregar más de lo que hay. Claro. Gracias. Gracias.